Hola que tal gente de Youtube, yo soy AKP, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Advanced Warfare, no se crean, esta madre se llama, ay wey no mames que pedo, que pinche, quítate a la verga, soy Modern Combat 5 a la verga, dice, a ver vamos a leer, a la verga esto se siente como, como pinche, ay que de su puta madre wey, pero mira nomas esa pinche intro épica, bueno chavos este juego me, bueno mames, me quise descargar el 4 4, llega hasta el refugio de los terroristas, pero por donde es carnal, ah mira por aquí es, ok, ok puta wey, no veo, espérate pelón, mira el pelón con suelas de ule wey, ahí está el pelón con suelas de ule, no eres el de racers carnal, 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 no eres el de racers, carnal, no eres el de, tu vas a ser mi novio wey, quieres ser mi novio carnal, quieres ser mi, ah la verga dispara, que pedo, espérense verga, espérense, wey no se jugar, no se jugar, yo jugaba el 4, este no lo jugaba, toca para agacharse, ok, me agacho, me vas a dar pa, ok, que pedo compa, como estas, como estas carnal, sean bienvenidos a mi pinche game play, todos se van a morir a la verga, así es que, a la verga wey, que pedo, muere perro, muere, ahí está, oye si como pongo la vida, elimina el video del, ok, podrás encontrar ajustes del control, ok si wey, necesito los pinches ajustes, porque no se jugar, soy un pendejo, pinches controles están de la chingada, y me tienen que permitir 5 minutos, milky wey, porque al estúpido de AKP, se le olvidó poner pinche cronómetro, porque es un imbécil, así es que, espérenme las pinches carnes, yo voy a pausar esto, en fin, paus, ya volví, ya puse el cronómetro, así vamos a ver lo de las, a ver, configuración, controles, sensibilidad, más sensibilidad, paus, sensibilidad, puntería, más sensibilidad, tenemos por acá, ok, con estos controles, están muy bien, vamos a ver si, si estoy cómodo con estos controles, claro que si, papu, no mames, que puta diferencia, tengo otra arma, si vamos a cambiar esta arma, la arma secundaria, siempre la cambian todos los FPS, por otra más pro que es esta, wey, como se pone en la mira, ay, no sé, vamos pa' arriba, este juego, no sé de qué verga se va a tratar, según yo, estás en Venecia, ¿qué onda?, este wey es mi novio, si les dije que este, no mames, estás bien hermoso, ya, sí, miren, mi novio me ayuda a subir, y yo le ayudo a mi novia a subir, sí, somos novios nosotros, somos novios, hola, mi amor, ¿cómo estás?, ¿me quieres sexo?, a ver, vamos a ver qué hay aquí, papu, la verga, wey, estoy en Venecia, wey, qué chingón, cabrón, alcanza la zona de evacuación, ok, vamos, qué pedo, perro, uy, wey, estoy en perro esta arma, ok, este no es mi compa, por lo que estoy viendo, me dan experiencia, qué chingón, wey, le está, el calambrón, carnal, el que baila Patricio, estrella en el pinche capítulo, no mames, estaba bailando este pendejo, wey, qué chido, vamos por acá a ver qué podemos encontrar, pinches gráficas HD, las gráficas más HD que puedas encontrar en toda tu puta vida están en este juego, X, cual, cual Carlos Dutti, papu, cual Carlos Dutti, así es que, como les estaba comentando, este juego lo voy a estar subiendo completito, porque neta tuve que borrar muchas aplicaciones, mucho porno, muchos packs, para, ay, qué pendejo, es una granada, para descargarlo, de hecho, y estaba descargando el 4, pero no me jaló, porque YOLO, ya funcionó y tuve que descargar este, que ya está gratuito, no en la Play Store, que creo que también está para ellos, wey, espérate, 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 pendejo, estoy, estoy estúpido para jugar, espérate, 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 muere, 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 ahí está, es una pinche verga y mi novio me defiende, a ver, perro, te vas a morir, carnalito, últimas palabras, papu, es más difícil jugar con la pinche pantalla, que jugar con un pinche controlito, si tuviera un control neto, me pelarían el pilín, así bien duro, oh, mira, no mames, una torreta, carnal, huevo, wey, mueran, perros, muérete, muérete, carnal, muérete, mira un helicóptero, mata, tumba al helicóptero, al helicóptero, wey, el helicóptero, muérete, wey, ok, espérate, wey, estoy dando al helicóptero, no le puedo dar a los demás al mismo pinche tiempo, wey, me estás ensuciando la pinche pantalla, manejale más despacito, pinche novio idiota, ok, aquí vienen otros menes, jojo, 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 no le atino, jojo, estoy bien manco, jojo, la verga, wey, a ver, fierro, pariente, fierro, pariente, cero, ay, corre, corre, písale, písele, 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 uy, no mames, me lo sentí dentro, ah, me mareo, me mareo, mira, hay otro helicóptero, vamos a darle al helicóptero, fierro, pariente, cero, miedo, me siento todo un pinche sicario, de allá de los bosques selváticos de Sinaloa, destruyó el helicóptero, no mames, ya lo estoy destruyendo, papu, ya sé que tengo que hacer, o sea, si no destruyo el pinche helicóptero, me van a violar, vamos a darle, wey, que pedo con este helicóptero, destruyete, ahí está, genial, mira, ahí vienen otros menes en sus pinches lanchitas, ok, no, no, ay, hijo de su puta madre, wey, manejale más duro, que no, no viste las películas de rápido y furioso, o qué pedo, ahí está, papu, me gané, no sé qué chingadas más, pero se ve bien cool, dice, misión completada, aunque no me dejan ni leer, wey, creo que me están dando experiencia, no sé si la experiencia me sirva para algo más adelante, dice, oportunidad de experiencia doble, duplica tu experiencia de partida viendo un video, claro que lo voy a ver, pero voy a posar el video porque no me están pagando por la pinche publicidad en este juego, ok, mira que su culo, permiso necesario, madre combatzico requiere que le permitas acceso a la información de los contactos para poder usar los servicios de google play, logros, ok, simón que sí, échale, permitir carna, vincular un dispositivo, dispositivo nuevo, qué es esto, wey, introduce aquí el, el, wey, no tengo, no tengo código, a ver, ok, no lo vinculé al rato, lo voy a, pero mira que rico, lina se ve, hola mi amor, ¿cómo estás? yo no tengo novio, ve nomás esa, wey, se le mueven las tetas, wey, ya vieron que se les mueven las tetas, wey, qué rico, mira nomás, papu, vaya, vaya, tienes unos pinches ojos que dan miedo, pero, pero, con una pinche, chislente, wey, si te hago el delicio, si te hago un pinche hijo, neta que si tu culo cagara helado, quisiera yo dos bolas, de helado, plop, soy yo, si se le mueven las tetas, y por qué le ven las tetas, wey, jajaja, wey, es poner atención a la puta historia, no a las pinches chichis de la vieja, ok, dice, has hablado con, ah, no, ok, no, ya se acabó la historia, ok, oh, puta, wey, vamos a matar soldaditos como hijos, no, dale, dale, papu, mira nomás esos halos, papu, por qué esta madre se parece a Halo, bueno, se parece a ese pinche hijo de Destiny, si, Destiny, alguien juega a Destiny, está chido, Phoenix, estamos conectados, ya podemos acceder a varias zonas conflictivas, toca para continuar, dice, ya están disponibles los eventos individuales y de pelotones, ok, podrás enfrentarte en batallas multijurador, tú solo con tus amigos, tú o solo con tus amigos, idiota, ok, eh, ahora va, por ahora vamos a echar un vistazo al mapa de campaña, creo que me voy a jugar la campaña, wey, multijugador, me van a meter el pilini sin vaselina, carnal, inicializando vista general, general área, estamos recibiendo, recibiendo datos visuales, toca para continuar, o sea, me voy a ir a China, wey, abre los ojos, los tengo abiertos, idiota, iniciamos la primera misión, abre los ojos, rechaza a los enemigos, rechaza a los enemigos, no entendí, consigue tres disparos a la cabeza, consigue una baja múltiple, recompensas posibles, equipamiento, oh, y esto se maneja con energía, wey, que no se puede, wey, necesito descargarme el 4, el 5 es muy peito, wey, cabrón, pero aquí, si a ustedes les gusta, ya veremos adelante, si quieren que siga con este, que lo más probable es que me digan que sí, para jugar multijugador y ustedes me metan el pito, o sea, wey, no mames, pinches juegos multiplayer, ustedes me meten el pilingüe, son más putos vicios que yo, wey, no, no puedo creer, ok, vamos a ver de qué se trata este pedo, ok, ya esto, mira, una señora, muévete, ok, sigue a Miku, ah, estoy en China, ¿eres coreana? ¿cómo, Iván? Iván, si estás viendo esto, te amo, a ver, dice, mi nombre es Miku, espera, espera aquí, estúpida, te van, te dije que te iban a meter la verga, ok, tiene sus pinches escenas de acción, ¡ay, no mames, no, 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 wey, no mames, cabrón, que violento, estás bien, sí, estoy bien, uy, muere perro, muere perro, muere perro, ahí está, genial, ok, ¿qué pedo? muérense todos a la verga, soy hijo de Rambo, nadie me hace daño, ok, me tengo que mover, no tienen un puto mapa para saber dónde están los enemigos, ¿qué pedo, perro? ok, necesito obtener disparos a la cabeza para que me den mis super logros, ¿qué onda, papu? ¿qué onda, papu? a huevo, pinche tiro, headshot, wey, no me bajan la vida, ¿ya vieron? ¿cuáles hacks, papá? ok, sigamos moviéndonos por acá, tengo otra arma secundaria, sí, claro que sí, pero como no me gusta esta arma, voy a cambiarla por esta, ok, no la puedo cambiar, puta vida, a ver, por acá, ¿qué pedos? muévete, ok, mira, un soldadito, mira, qué bonito, muere perro, muere perro, ok, ¿y mi novio? ¿dónde está mi novio el de pinche pelón ese de Bracers? quiero a mi novio, verdugo a huevo, pinche logro desbloqueado, ¿qué pedo? ¿no estás campeando, perro? ok, me voy a agachar por acá, voy a cambiar mi arma secundaria por esta madre que se ve más... ¡ay, es dorada! ¡muere perro! ¿qué onda, puto? ha caído otra arriba, güey, este juego es para pinches niños noobs, no me bajan la vida, güey, con razón he perdido, ¿qué pedo? ¡ah, huevo! consigo una baja múltiple, ¡yeah, baby! ¡yeah! ¡yeah, baby! ¡ah, lo puedo hacer como en Halo! a ver, quítate a la verga, ¡ay, me quitaron el pinche cuerpo, güey! ¡ay, Dios! bueno, por lo menos, güey, la misión está muy cortita, la puedo reiniciar, dice, oportunidad me vale verga, güey, ya vi un video, ya no quiero más publicidad, más aparte de un pinche peito güey de mierda, güey, Modern Combat, antes te estabas chido, antes sí molabas, ahorita ya no, pues, desde que te hiciste peito güey, ya no vales verga, excelente, tienes nuevos suministros disponibles, a ver, vamos a ver, ok, le picamos aquí, que tenemos por acá, accede a la sección de equipamiento, ok, equipamiento, este es tu equipamiento, selecciona y personalízalo, oh, mira, oh, no mames, si se parece a Carlos Doty, tienes clases y la verga, güey, que genial, más pirata no puede ser, no alcance, veamos los clases disponibles, ok, clase, rastreador, tu clase actual es, güey, quiero leer, nuestro próximo trabajo requiere, de la experiencia de un soldado, desliza hasta soldado, rastreador, salta rápidamente a la acción, y rever a los enemigos, utiliza sus fusiles y pistolas, eficaz, en combates de medio corto, alcance, ok, francotira, ira, se parece, este men se parece a Ghost, este men se parece a Soul, de Carlos Doty, apoyo, ay, güey, caza recompensas, zapador, se parece al de Gears, soldado, aquí está, equipa la clase, dice, aumenta el daño y lleva munición adicional, utiliza rifles de asalto y pistolas, eficaz, en combates de alcance medio, vamos a equiparlo, porque esta perra de chichis bonitas, me dice, dice, por acá no alcanzas lo de arriba, mejorarlas con puntos de habilidad, que conseguirás al subir del nivel, toca para continuar, ok, selecciona, primera habilidad, mejorarlo, ok, no quiero mejorar esa, pero bueno, me dicen que la mejore, yo la mejoro, dice, veamos las armas principales, ok, tengo esta, ay, mira que bonito, esta es tu arma principal, puedes personalizarla, añadiendo dispositivos, tócalo por continuar, puedes ver, informaciones estadísticas del arma, bajas 9, disparos 95, precisión 94%, mejora el arma, una barra, llena la barra de puntuación de arma, para poder desbloquear mejoras, ok, eso es todo por ahora, Phoenix, como Marcus Phoenix, ese güey tiene, mierda, tiene una pinche voz, ese güey tiene dos huevos, el otro ya lo dijo, no mames, está bien chico, está bien pinche, no mames, puta voz, vamos a la campaña otra vez, estamos en Venecia, dice, Phoenix, me recibes, cuál es tu situación, rogues, intentamos escapar, no entiendo, no sé qué, qué ve, espérate, estoy estúpido, para leer, no fui a la pinche escuela, y me paso los diálogos, bien rápidos, no mames, dice, dos, saqueadores, llega hasta el otro templo, utiliza un dron, consigue cinco disparos a la cabeza, güey, no mames, un dron, voy a manejar un pinche dron, en la vida real, yo los estrelló, güey, y se prenden bien chido, ok, vamos a ver de, oh, pero mira que rico, su hija del comandante militar, rogues, vivió en varios países, antes de edificar su resistencia definitiva, en los eeuu, para comenzar una carrera, en el ejército, se desconoce, si su apodo, rogues, viene del color de su cabello, o su feroz temperamento, chica mala, si me gusta, si te doy consejos, perra, llega hasta el otro, que ya lo leí, fierro pariente, oh, pero mi otra arma, aquí está mi tron, muévete, a ver, necesito, no quedan normas, güey, mira que bonito, se ve todo limpio, como si no haya, una puta guerra aquí, aunque aquí yo ya abrí la puerta, que pedo perras, ay, mira, le di la cabeza, hijo de su puta madre, que pedo güey, reconectando, no mames, se necesita internet, para esta mierda, ay, va limpito güey, me la cable chinga tomada, ay, dios, cualquier similitud, full evento, capi, agarri, unete, ahí va, güey, no mames, ay, dios, pausa el video, ya vuelvo, papus, puta internet, ok, papus, vamos a darle, otra vez, que pedo güey, no me puedo mover, desliza, para cambiar, ok, ya, es que, no le des a capi, estás bien pendejo, ok, aplicamos, la mira, headshot, 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 uy, no más, mira cuántos asesiné, papu, muévete, ahí voy, verga, que pedo perra, si, vamos, mico, si, mico, vamos a matarlos a todos, si, muere, hijo de tu puta madre, muere perra, genial, los asesiné, soy una verga, poco no mico, a ver que hay por acá, aquí hay un men, mira, le llegué por la espalda, dame, 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 todo el power, para darles en toda la madre, gimme, 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 todo el poder, ok, tengo esta arma que se ve más chula, chula de bonita, pinche mico, se adelanta bien cabrón, que pedo perra, muere, muere perro, huevo verdugo, cadete nivel 3, ok, creo que esos son los niveles, no, no lo vas a matar, no lo vas a matar, te salve perra, me repito, a que pedo, donde vas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, yo te amo, yo te amo, ven, ven, yo te amo, a donde vas, a donde vas, ven, yo te quiero dar, yo te quiero dar, amor, si tú me das, yo también te doy, si me das, yo también te doy, amor, wey, tienes canas, ven, 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 te voy a dar, ven, te voy a dar, ven, ven, que pedo, haces parkour, carnal, no mames, yo no puedo ir para allá, no sé por qué, en fin, vamos para arriba, wey, vamos para arriba otra vez, puta madre, pero este bueno, corre o qué, a ver, vamos para arriba otra vez, puta vida, ya sabes, pinche tiempo en internet de sol y de te vale ver, mira qué bonita estatua papá, vamos para acá, vamos para acá, vamos con Mico, pobre Mico, la dejamos solo por andar de pinches cachón, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que pedo Mico, que ahora que pasa, que pasa Mico, que pasa, a la puta, no mames, que pedo Mico, acá estás, ok, que pedo perra, muere, ok, millones de disparos, si nadie me atina, no se me bajan la sangre, soy inmortal, soy hijo de Terminator, muere perra, pita, señor Cornul, a ver, vamos por Mico, donde verga, pinche vieja estúpida, wey, rato que la agarra una, ay, joder, me caí, estoy bien, y quita la salida, corre perra, ay, wey, nos mató a todos, muere puto, ok, creo que ya no hay más enemigos, por aquí cerca, mira, que es esto, oh, mira, una, una pokebola, papu, ¿a poco puedo jugar Pokémon GO por aquí? ah, ok, utiliza para usar el drone, oh, hijo de su puta madre, wey, esta madre está bien perra, wey, dispara el extintor, ¿y cómo se dispara? ah, a este, a este, ok, uy, yo no vi ese pinche extintor por aquí, mira, acá hay un men, aquí hay un men, aquí hay un men, ay, qué tecnológico, papá, qué pinche tecnológico, me muestra dónde están los enemigos, wey, hacia el estilo Carlos Dutti, papá, quedamos por acá, y por qué aquí no me enseña dónde estaba este perro, wey, ok, vamos por acá, parkour, ay, cabrón, al tanque, al tanque, al tanque, papu, al tanque, al tanque, al tanque, no explota el tanque, al parecer está blindado, estoy recargando, ¿me permites, carnal? le doy a todos lados menos al pinche men ese, ay, no mames, cabrón, yo le estaba disparando al pinche tanque, wey, ay, cabrón, exploté bien bonito, a ver, qué pedo perra, muere, me llegó una notificación, no sé de qué, otra notificación más que genial, qué pedo papú, quieres morir, tú también quieres morir, yo te voy a matar, mira, viste, sientes el plomo perra, sientes el plomo, tal vez ahorita no esté mi nombre para defenderme, pero me puedo defender solo, ¿cómo te quedó el pinche ojo wey? ok, vamos por acá, ok Mico, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás Mico? ahí dice, continúa, hacia el segundo templo, oh mira, aquí está la puerta, oh mira, qué bonito, mira, la ciudad se está yendo a la mierda, qué pedo perra, y no lo salvé, no lo salvé, creo que no lo salvé, si lo salvé, si lo salvé, si lo salvé, creo que no, oh mira, ya la completé wey, está bien, easy, yi, yi, papú, misión completada, verdugo, 10 bajas, genial, dice, has ascendido, nivel 3, título, cadete, tercero, recompensas, energía recargada, a huevo, cabrón, me recargan la energía, para seguir jugando como mierda, genial, todo un puto niño, paquetes de combate, silencio de asalto, qué más me dieron, nomás eso, no quiero experiencia al doble, cómo cagan con la puta publicidad, cagante, a ver, vamos a ver, que nos toca, creo que, puedo desbloquear el multijugador, quiero entrar a que, a ver cómo está el multijugador, aquí en Modern Combat, hay otros juegos que tiene multijugador, muy bueno, este sí, que ha recibido un paquete de provisiones de combate, vamos a echar un vistazo, a ver, vamos a ver, chiquibaby, esta es la sección de paquetes de provisiones, vamos a abrirla, ok, la abrimos, y dice, abre el paquete de provisiones, y reclama tu premio, abrir un paquete, se parecen a los de Gears, y a los de Halo, lo abrimos, y tenemos, toca los suministros, para conocer tus premios, ok, le pusamos aquí, tenemos puntos de arma, tenemos, parte mejora, parte de arma, por refleja, asalto, y tenemos por acá, plano para, ok, por una arma, ok, genial, los paquetes de élite, te dan más posibilidades, de conseguir equipamiento superior, consíguelo ahora, ok, paquetes listos, élite, toca aquí, para abrir, ok, son los chidos, estos, los que cuestan dinero, no, creo, no estoy seguro, tenemos, dice, toca los suministros, para conocer tus premios, tenemos, puros colores amarillos, y uno que es de color, plata, ok, también así que se manejan los colores, dice, parte de mojaran, modo mod kit, básico, tenemos, partes de arma, por acá, que más tengo, kit de maestría, este lo abrimos hasta el último, plano para otra puta arma, y tenemos, plano para otra arma, genial, dice, listo para ensamblaje, ok, ok, voy a, vamos a, ok, puedo ensamblar las armas aquí, eh, la hicieron la sesión de equipamiento, vamos a ver que tenemos por acá, dice, vamos, veamos las armas principales, dice, tienes planos suficientes, ah, ok, entonces tienes que conseguir planos, una cierta, cierto número de planos, para poder ensamblar armas, genial, tienes planos suficientes, para montar un arma de nivel 2, montar, ahí está el plano, wey, una carpetita de windows, con un pinche holograma, sale, genial, wey, puedes mejorar este arma todavía más, hagámoslo ahora, pues si perra, como tú ganas, tú no ganaste el pinche dinero, las mejoras estarán disponibles, una vez que hayas conseguido, suficientes puntos de arma, podemos acelerarlo, utiliza el kit de maestría de arma, para añadir los puntos de arma, que te faltan, hija de perra, vamos a usar estos, 500 puntos, mejorar, mejorar, pero mira nomás esa cosita, que hace armas, wey, que bonito, ok, hecho, bien, a medida que jueves, obtendrás más planos de armas, y materiales de mejora, puedes echar un vistazo, en el inventario, cuando quieras, a ver, llamar atención, elimina, ok, no quiero unir, hoy mira que chiquitita, está aquí rica, reclamar, ok, y ya, bueno chavos, hasta en vira nomás, que es solo tan más suculento, hasta aquí este gameplay, espero que les haya gustado, si quieren que siga con esta serie, solamente dejen su like, si quieren que juegue al Modern Combat 4, pues ya veremos como, como responden ustedes, con el número de likes, de hecho no hay meta de like, simplemente quiero ver, que tanta gente le da like, para ver si les gusta, y si no, pues chinguen, no se crean, este, y bueno mané, este juego está gratis, en la play store, pesa alrededor de 800 megas, el Modern Combat 4, pesa giga, y 800 megas, así es que, pues la verdad, si está un poco pesadín, pero en fin chavos, yo soy AKP, mis redes sociales, en la descripción del video, comparte tus amigos, con tus, comparte el video, con tus amigos, no comparte tus amigos, con el video, no, comparte el video, con tus amigos, suscríbete al canal, si quieres ver más videos, como este, y por no worry, más cosas que voy a estar subiendo, desde acá apenas, nos vemos en otro próximo video, voy, y alguien está llenado, Alan Galván comentó, bien, nuevas series, y Alan, saludos para ti, te amo, hazme un hijo.